¿Cómo olvidarte? ¿Cómo haré? Es fácil decirlo y es difícil olvidarte ¿Cómo? ¿Cómo haré? Será mejor que vayas y no volver a verte ¿Avenado? ¡A mi cumbia! Valía la pena un tiempo Ser feliz y luego sufrir No entiendo por qué separarnos Quien juega con amor no merece perdón El amor es para siempre No se olvida fácilmente Mi corazón no lo entiende Es fácil decirlo y es difícil olvidarte ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo haré? Es fácil decirlo y es difícil olvidarte ¿Cómo? ¿Cómo haré? Será mejor que vayas y no volver a verte Y lo baila Santa Fe Con Gaby Ley Valía la pena un tiempo Ser feliz y luego sufrir No entiendo por qué separarnos Quien juega con amor no merece perdón Que el amor es para siempre Que el amor es para siempre No se olvida fácilmente Mi corazón no lo entiende Es fácil decirlo y es difícil olvidarte ¿Cómo? ¿Cómo haré? ¿Cómo? ¿Cómo haré? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo haré? Es fácil decirlo y es difícil olvidarte ¿Cómo? ¿Cómo haré? Será mejor que vayas y no volver a verte Olvidarte ¿Cómo haré? Es fácil decirlo y es difícil olvidarte ¿Cómo? ¿Cómo haré? Será mejor que vayas y no volver a verte ¿Cómo olvidarte?